...discutando ahora en la tercera disciplina, salto largo con palo, o también llamada garrocha, iniciación de la garrocha. Esta es saltar a distancia utilizando un palo. Eso Vicente, muy bien. Más a la punta de las manos, Felipe. Apoya firme. Eso, busca para distancia con las piernas. Niños, ya pues. ¿Qué están esperando? ¡Bien, Fernando! ¡Excelente! ¡Siga, siga! ¡Muy bien, Pablo! ¡Sché, siga! ¡Muy bien! Gracias.